Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 de la demo y en el día de hoy chicos, como estáis viendo en el título, os voy a enseñar a cómo poner un jugador más para sacar de línea, para sacar cuando empieza el partido o cuando te mete en gol, para sacar el balón del medio es súper fácil, yo ahora me acabo de meter un gol en propia para enseñaroslo, me he metido un gol en propia voy 3-3 porque me he metido dos goles en propia, así que bueno, lo que tendréis que hacer es una vez estamos en el medio, le tenemos que dar a L2, mantenemos pulsado L2 y se acerca un jugador y ya le podremos sacar el balón, esto es más fácil para no perder el balón y si queremos ya subir a la contra súper rápido, pues podremos ir más rápido con dos delanteros arriba, así que nada chicos, espero que os haya gustado espero que os sirva esta mini información, este vídeo, así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, adiós